¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya con todo el ambiente navideño encima, ya se nos dejó venir la Navidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos en julio, en agosto, que yo te dije, ay Dios, ya vamos más de la mitad del año, creo que se nos deja venir la Navidad encima. Y algunos se rieron de mí. Bueno, pues ya llegó y llegó más rápido de lo que esperábamos. Pero bueno, aquí estamos muy contentos, muy contentas esta tarde, viernes 9 de diciembre de 2016. Para estar contigo este rato, para estar en tu programa de sexualidad, soy Carlota Tello y estás en Radio Mujer 1040. En tu programa más de uno, te recuerdo los teléfonos en cabina, 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. O mándanos un mensaje por WhatsApp al 33 1019 07 12. También por Face, últimamente hay mucha gente que nos sigue en Face, Mujer, el sexto sentido, o Twitter, Radio Mujer 1040. Y le damos las gracias a Norberto Rodríguez, nuestro operador, a Jessy Coronado, nuestra productora, que es una verdadera joya. Ya está Jessy. Y vamos a, esta tarde hemos invitado a Joel Arellano, psicólogo y sexólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, Joel. Como siempre, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y el tema de esta tarde va a ser erecciones matutinas. Vamos a ver cómo, cómo es esta fisiología, qué es lo que sucede, cómo, por qué sucede, etcétera. Porque también esta parte está envuelta en muchos mitos, en muchas falacias, en muchos tabús, y a lo mejor los hombres de repente necesitan saber esto. Y las esposas, las novias, las parejas, las mujeres también necesitamos conocer esta parte de la fisiología de los varones. Entonces, vamos a hablar de este tema que es muy importante, que va a ser muy interesante. Así es que estate pegada al radio, no te, no te vayas de ahí. Y también te quiero decir que si nos hablas, pues quiero que participes de una manera más activa. Entonces, te voy a preguntar, ¿sabes qué, a qué nos referimos cuando hablamos de erecciones matutinas? Y de acuerdo a las respuestas, vamos a rifar, a rifar, vamos a regalar, de acuerdo a todas las respuestas que nos lleguen, vamos a regalar este libro que se llama Historia de un Canalla. Es un libro que está bastante gordo, yo creo que va a estar muy interesante. Después del primer corte te voy a decir de qué se trata, pero se piensa, se percibe como que es un libro muy, muy interesante, una novela muy interesante. A lo mejor en Londres, por los dibujitos que traen la parte de atrás. Está muy padre, ¿eh? Entonces, puedes participar para que te lleves este libro y tengas algo interesante que leer ahora en vacaciones, si nos dices a qué estamos refiriéndonos cuando decimos erecciones matutinas. Y bueno, vamos a empezar con el tema. ¿Te parece bien, Joel? Claro que sí. ¿Con qué quisieras empezar? ¿Con una definición, con la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a esta parte de la sexualidad? Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Este es un fenómeno interesante porque causa a muchos hombres y a mujeres que conocen de este fenómeno, les causa ciertos problemas, ciertos cosas, como qué está pasando. ¿Qué está pasando? Sobre todo cuando esto se observa en adolescentes, que de hecho la erección matutina es más común todavía, más frecuente en adolescentes. Sí. Sin embargo, no es otra cosa más que una respuesta natural del cuerpo que nos está diciendo, ese muchacho, ese hombre está saludable. Está sano, está saludable. Muy bien. Y entonces, es un fenómeno básicamente fisiológico. Sí. Donde intervienen cuestiones hormonales y obviamente también el sistema nervioso central. Entonces, no es nada de qué asustarnos o de qué preocuparnos. Y creo que sería más preocupante que no hubiera la erección matutina, principalmente en jóvenes. Sí. Obviamente ya en personas mayores, sí va disminuyendo la frecuencia con la que se van a presentar. Pero no necesariamente se termina. O sea, puede haber hombres de 90 años que pueden también tener sus erecciones matutinas y esto habla de un estado de salud general. Pero en particular, obviamente, de todo lo que sería su sistema anatómico sexual. Claro. Y entonces, eso sería una diferencia interesante con las mujeres. Hay una respuesta fisiológica y que muchas veces es más de tipo reflejo. Sí. No necesariamente el hombre tiene que estar pensando en sexo o tiene que haber soñado cuestiones eróticas para tener una erección. A veces simplemente es una mera respuesta refleja por algún estímulo ya sea interno o externo en el cuerpo que va a provocar esta erección. Claro, claro. Sí, no tiene que ver porque estuviera soñando cosas ni nada por el estilo. o se estuviera acordando de algo muy placentero, sino simplemente es un reflejo fisiológico y también tiene que ver la testosterona, ¿no? Claro. Porque el ciclo circadiano de la testosterona es, en este caso, les diría, el ciclo de las hormonas sexuales de los hombres es circadiano. Quiere decir que cambia alrededor del día. El de las mujeres es cada 28 días. Exacto. Sería mensual. Entonces, nosotros tenemos un ciclo muy largo, ¿sí? De 28 días aproximadamente y los hombres de cada día. Entonces, en la madrugada es cuando más alta está la testosterona y a las 4 de la tarde es cuando baja un poquito más. Y disminuye. Entonces, por eso a las 4 de la tarde la siesta debería ser así como por ley, ¿no? Porque estás más aflojerado, ¿no? Después de la comida, más la testosterona baja, ¿no? Exacto. Y a esto hay que sumarle que, bueno, con la edad también puede disminuir un poquito los niveles de la testosterona y eso va a generar cambios en esta respuesta. Cambios en esta respuesta. Nos vamos al primer corte, pero no le cambies. Enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo. Déjame platicarte de qué se trata este libro, Historia de un Canalla, que te puedes llevar el día de hoy si colaboras con nosotros respondiendo a esta pregunta de ¿Qué has escuchado sobre erecciones matutinas? Thomas Spencer sabe cómo conseguir todo lo que desea. Una salud delicada es el precio que ha tenido que pagar por su estilo de vida, aunque no se lamenta por ello. Sin embargo, desde su último episodio cardíaco, una sensación extraña se ha apoderado de él y en la soledad de su lujoso apartamento en Brooklyn, se suceden las noches en que no puede evitar preguntarse cómo habría sido la vida que conscientemente eligió no vivir. El recuerdo de los momentos que lo llevaron a triunfar como publicista y asesor de imagen entre Londres y Nueva York en los ochentas y los noventas nos descubre los turbios mecanismos que en ocasiones emplean los centros de poder para conseguir sus fines. Un mundo hostil, gobernado por hombres, es en el que las mujeres se resisten a tener un papel secundario. Y luego dice, sé lo que hice y siempre supe lo que debí hacer. Esta es la historia de un canalla, la mía. Suena muy, muy interesante. Entonces, no dejes que este libro se quede aquí solito en estas vacaciones de Navidad. Llévatelo mejor para que lo disfrutes y luego nos digas qué te pareció. Bueno, vamos a continuar. Ah, ya tenemos un participante. Joel, vamos a leerlo. Dice, hola doctora Tello, gracias de nuevo por tan interesante programa. Saludos. ¿Puedo participar por el libro? Leer es uno de mis pasatiempos favoritos. Por supuesto, Gustavo, adelante. Las erecciones matutinas son lo más normal del mundo, incluso a edad avanzada. Sí, exacto. Muy bien, ya estás participando, Gustavo. Ok, vamos a continuar, Joel, entonces. Sí, mira, esto es interesante. Obviamente hay unas diferencias obvias, valga la redundancia, en la que se da la anatomía sexual entre hombres y mujeres. Pero hay una diferencia muy clara que está relacionada precisamente con este fenómeno de las erecciones. En el caso de los hombres, internamente nosotros tenemos una próstata. Curiosamente, este órgano es muy sensible a la estimulación y que puede generar en el hombre, si se estimula de una manera adecuada, mucho placer. Claro. Y que incluso puede desencadenar orgasmos muy, muy intensos. Uno de los fenómenos, precisamente reflejos, que pueden provocar estas erecciones puede ser que durante la noche, la vejiga que está colocada anatómicamente justo arriba de la próstata, si durante la noche se va acumulando orina, esta se hincha de orina, pues puede llegar a tocar a la próstata y estimularla. Claro. Y esa estimulación genera una respuesta sexual y en este caso la erección. Esa puede ser uno de los elementos. Ajá. Pero también, efectivamente, como ya lo había comentado, también esta parte del ciclo hormonal. Sí. Es precisamente durante la noche que hay estos cambios que hacen que en el caso del hombre se regenere muchas estructuras y se regenere aspectos de la salud, pues la testosterona aumenta. Y va a ir disminuyendo conforme va avanzando el día. Pero justamente en la madrugada está en su índice más alto, hay mayor liberación de esta hormona en sangre y también es una de las responsables de que se den estas erecciones. Estas erecciones. No necesariamente significa que este hombre o este muchacho estuvo soñando, que estaba en una situación erótica, que también puede suceder. También puede. Es otro de los elementos que podría ser. Bueno, acá nosotros en psicología lo podemos dividir, lo dividimos en lo que serán fenómenos psicogénicos y reflexogénicos. Claro. El tener los sueños, las fantasías que pueden generar estas erecciones matutinas, pues están relacionadas precisamente con lo psicogénico. Es decir, mis pensamientos, mis creencias acerca de esto y cómo puedo generarme solamente a través de un pensamiento o de la imaginación una erección. Sobre todo en los muy jóvenes, ¿no? Exactamente. Eso es súper frecuente. Y precisamente en los más jóvenes, porque es donde más testosterona hay. Claro. Ya en los hombres, cuando ya andamos alrededor de los 45, 50 años, comienza el descenso de la producción de testosterona a como cuando lo tiene un muchachito de 13, 15 años. 15 años, sí. Está en su apogeo. Claro. Está inundado de testosterona y entonces es mucho más fácil que tenga estas experiencias, ¿sí? Entonces, la erección matutina en sí es más una respuesta refleja que necesariamente una respuesta erótica como tal. Entendiendo como el deseo, que desperte el deseo, las ganas de hacer algo, de imaginar algo. A veces simplemente estar un pico alto de testosterona puede generar la erección. Puede generar una erección. Y en los muchachos sí hay que explicarlo muy bien, porque yo me he topado con chicos que precisamente en las mañanas tienen una erección y les puede incomodar. Me ha tocado alumnos que en clase tienen estas erecciones muy temprano por la mañana. Sí, pues empiezan clase a las 7 de la mañana en muchas universidades. Y entonces, en ese es un momento en que todavía las hormonas, en estos muchachitos que son adolescentes, están en lo más alto y se incomodan, se asustan y no saben qué hacer. Se andan cuidando y se andan colocando la mochila o la chamarra para que no se les note. Y es así como, es que, ¿qué hago con esto? Claro. Bueno, no te asustes, es señal de que estás saludable, ¿sí? Y entonces, enseñarles que su cuerpo está reaccionando precisamente de una manera totalmente natural. Claro. Y aquí habría que incluir también a los padres, porque luego los papás se asustan mucho con esto. También. Me ha tocado, sobre todo mamás, es que mi hijo ha notado que, perdón por las palabras, se le para. Bueno, este, ¿cómo y cuándo lo notan? No, es que en la mañana cuando eso, o está jugando, o se puso, tal día estaba jugando básquetbol del muchacho, y tuvo una reacción, ¿sí? Es que también la actividad física puede ser un desencadenante. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, deportes como el básquetbol, el voleibol, donde el chico que tiene que brincar, al hacer este estiramiento, se elonga la columna y luego al caer, se compacta la columna. Sí. Ese movimiento puede hacer que estimule a los nervios pudendos, es decir, estos nervios que encontramos en la base de la columna, responsables de la erección. Ajá. Y entonces el muchacho puede estar jugando, pensando solamente en ganar su partido, ajá. No. Que tienen que ver con el funcionamiento normal de estas arterias, ¿no? Sí. Que son unas arterias que tienen características distintas a todas las demás arterias del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Porque son, por ejemplo, muy parecidas a las coronarias, a las arterias que están permitiendo que el corazón, el músculo del corazón se nutra. Entonces, de tal manera que nos pueden dar también en una edad un poquito avanzada, bueno, de los 50 para arriba o a lo mejor 45, nos puede dar también una idea si las erecciones son muy buenas, quiere decir que ese corazón está muy sano. Sí, claro. Entonces, están relacionadas totalmente, ¿no? Vamos a leer algunas otras participaciones de nuestros radioescuchas. Pues, Rocío Martín dice, es bueno que se informe sobre estos temas para conocer más y comprender a los hombres. Claro, sí. José Luis dice, ¿la cirugía de hidrocele tiene efectos secundarios sobre las erecciones? No tendría por qué. No. Porque en realidad no se está afectando al sistema cardiovascular que comparte la sangre en el pene. Claro. No tendría por qué. No tendría por qué interferir. Y Rosa Pérez dice, entonces, ¿las erecciones solo se dan por el día o también se pueden dar por la noche? Bueno, también puede haber erecciones durante la noche. En cualquier momento del día. En cualquier momento. Mientras el hombre esté saludable. Sí, claro. Su sistema cardiovascular, hablo aquí directamente de las arterias, estén sanas, pues, este hombre va a tener erecciones, es probable que las tenga a cualquier hora. Claro. Sí, obviamente va a haber ciertos momentos, a lo mejor ciertas horas, pero que también estas horas quizás estén muy ligadas a circunstancias donde con mayor frecuencia va a haber una erección. Sí, ya de manera erótica, bueno, pues, en cualquier momento y esto, pero en los muy jóvenes, en cualquier momento también podrían tener erección simplemente por el roce del calzón o por cualquier otro tipo de roce de manera fisiológica. No necesariamente porque estén pensando en hacer algo o en tener autorotismo, esto simplemente es en los muy jóvenes, ¿no? En adolescentes. Hay que recordar que, por ejemplo, vamos a corte. Sí, bueno, faltaron unos segundos, pero sí, nos tenemos que ir a otro cortecito, pero enseguida regresamos, no le cambies, sigue participando porque el libro suena muy, muy interesante. Esperamos tu participación. Sex Tips Crea un ambiente romántico Utiliza velas, música, inciensos e inclusive pétalos de rosa para crear un ambiente romántico para hacer el amor. Tu pareja te amará por esto. Ya estamos de nuevo contigo y bueno, estamos platicando ahorita en el corte, Joel y yo, que estamos hablando del cuerpo y de la fisiología del cuerpo. Fíjate, fisiología es explicar todos los procesos naturales que suceden en el cuerpo y estas erecciones pues son naturales, son, nos dan cuenta de una integridad de todo el sistema sexual orgánicamente hablando. Y las erecciones suceden en los niños desde que están en el útero creciendo, desde ahí suceden algunas erecciones. Después, pues en la etapa de bebés, ¿no? Lo que me decías de cuando los amamantamos también. Sí, sí, el niño puede ser amamantado y en ese momento está viviendo una experiencia muy placentera, de estar en contacto muy íntimo, amoroso con su madre y eso le puede generar una erección, pero no necesariamente implicaría que el niño ya está pensando cosas raras. No, no, por supuesto. Un bebé de esa edad, no, obviamente no tiene ni idea de eso, simplemente su cuerpo está reaccionando a una estimulación placentera. Exactamente, entonces no tenemos que preocuparnos porque es completamente normal, como te digo, si vemos erecciones en los niños y el niño te dice, pues es completamente normal, quiere decir que su cuerpo es naturalmente con una función orgánica adecuada, eso es todo lo que tiene que ver. Pero sí, algunas mamás se asustan, ¿no? Yo he tenido mamás que de repente me consultan porque al estar bañando a mi niño, cada vez que lo baño tiene una erección, incluso una mamá me decía que su niño le dijo, ay, mami, ¿me puedes lavar más ahí? Pues es que siento tan rico. Y entonces la mamá se sentía perversa, se sentía que estaba haciendo algo malo, no, no pasa nada, simplemente los niños también sienten placer en esa parte, ¿no? En sus genitales, las niñas y los niños, pero como estamos en una cultura llena de tabús, ¿no? Sí. Donde siempre hemos pensado que la sexualidad solo es para la gente joven, bonita, heterosexual, casados, para la procreación. O sea, con un montón de limitantes y no pensamos que los niños y las niñas también tienen sexualidad. Ese es el problema de que no tengamos como la posibilidad de darles una educación sexual integral adecuada a cada edad y que los niños sean presa de abusadores sexuales. O sea, con eso termino y dejo a Joel que siga, si no, me voy a apropiar del micrófono. Es que efectivamente, a los niños, bueno, yo sé la idea de que tenemos que hablarles, obviamente, dependiendo de su etapa de crecimiento en el que se encuentra, de lo que va a pasar con su cuerpo, de lo que está sucediendo con su cuerpo. Entonces, en los niños pequeños de entrada tenemos que hablarles de lo que anatómica y fisiológicamente está sucediendo. Y esto incluye, por ejemplo, el que puedan tener erecciones y que están sintiendo placer. Claro. Obviamente, cuando, con el ejemplo que ponía de esta madre que le comentaba al bañar a su niño, que le gustaba, que le lavara más ahí. Bueno, es que a lo mejor la mamá comenzó a sentirse mal porque estaba viendo la sexualidad de ese niño como si fuera un adulto. Como adulto. Y pensando. Nada que ver. Nada que ver porque el niño, en esa, bueno, un niño simplemente siente placer con el dedo gordo del pie, con la nariz, con la oreja, con, bueno, ¿cuántos niños se duermen agarrándose la oreja? Claro. Bebés que están agarrándose la orejita porque sienten placer. Porque sienten placer. Y así se duermen. Y es que aquí un grave problema precisamente está en que focalizamos sexualidad a genitales y, por lo tanto, genitalidad, promiscuidad y no sé cuántas cosas más le agreguemos ahí. Entonces, el placer no solamente es con los genitales. Entonces, un niño que siente placer en su pena o la niña, siente placer en la vulva, pues es el mismo placer que puede sentir si se toca el brazo, si se toca la nariz, si se toca el cachete. Claro. Hay piel, hay terminaciones nerviosas, hay sensaciones, ¿sí? Pero conforme van creciendo, los vamos educando, pues también les estamos educando ciertas restricciones, ya que se focalicen solamente en esa parte y que además es malo. Ajá, claro. Yo creo que esos fantasmas hay que irlos trabajando, hay que irlos quitando para que estos niños, en el caso que nos toca ahora, pues estos niños puedan crecer con una sexualidad saludable. SANA, claro, sí, eso es muy importante. Que no se avergüencen de su cuerpo. Sí. Y que hay una respuesta, ok, hay situaciones en las que a lo mejor una erección puede ser bochornosa. Bueno, es una respuesta natural, ¿qué hago con ello? Ajá, así es. No tengo ni que esconderme, no tengo de qué avergonzarme, pero puedo manejarme de una manera, este, socialmente aceptada, que donde no me voy a provocar ningún daño yo, no provoco daño a nadie, y ya está, simplemente eso. Sí. Pero en la medida que le agreguemos más cosas que nada tienen que ver con este fenómeno como mera respuesta fisiológica, no les estamos ayudando a los chicos. Claro, les estamos generando ansiedad. Exactamente. Que no tendría por qué, ¿no? Sí, sí, y eso sí puede generar que a veces los chicos se comiencen, por ejemplo, ya he tenido padres atendiendo que me hablan de, es que se masturban demasiado, ya hablan hasta, gracias a San Google, ya hablan de masturbación compulsiva y no sé cuánto. Sí, claro. Bueno, pero como y por qué, de qué, y si eso les hace daño, puede ser que se trate de una ansiedad y el niño descarga la ansiedad a través de la masturbación. Así es. El problema entonces no es la masturbación, que está generando esta ansiedad, entonces hay que educarnos en esto. Sí. Ok, mira, hay algunas preguntas muy interesantes. Dice Martín Rodríguez, doctora, a pesar de mi edad, tengo 69 años, yo todavía tengo sueños húmedos, ya que sueño que tengo relaciones con mujeres, ¿es normal o a qué se debe? Felicidades. Exactamente normal. Qué bueno que las tiene todavía. Claro, completamente normal. Ojalá y muchos años más. Claro, sí. Completamente normal. Completamente normal, no se preocupe. Fabi Galván dice, ¿es cierto que la ausencia de este despertar suele ser señal de un problema de disfunción eréctil? Ausencia de este despertar sexual, dice. Si yo entiendo despertar sexual, hablaremos como de adolescentes. No sé si realmente hay, porque a lo mejor puede ser también una situación fisiológica. Sí. Sí. Habría que rechecarlo a lo mejor, si se trata de un niño o de un adolescente, con un urólogo, para ver si no hay una situación. La situación anatómica que esté generando esto. Sí, claro. Si hablamos de algún adulto, posiblemente sí. Ajá. Pero me parece que faltarían más datos como para determinar. Faltan muchos datos para determinar. Si hay alguna duda, mejor consultar a un uólogo. ¿Verdad? Sí. Y acá, en este lado, nos están llegando también WhatsApps. Dice, buenas noches, muy buen programa. Soy Elizabeth González. Participo por el libro y lo que preguntan es nada más por fisiología natural. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Pues estás participando. Pina Camarena nos dice, las erecciones matutinas son reacciones fisiológicas que producen una erección involuntaria por las mañanas. Involuntaria, fíjense que es natural, que no tiene que ver con la voluntad, con esta parte psicogénica que había dicho Joel hace ratito. Dice, porque es cuando se produce más testosterona, sobre todo en los adolescentes. Fue bueno comprenderlo, ya que todos mis hijos son varones. Participo por el libro. Leer es uno de mis hobbies. Saludos y gracias. Claro, Pina, ya estás participando. Qué bonito, ¿no? Y que una mamá nos diga que qué bueno que lo entendió porque sus hijos son varones y pudo estar con ellos y acompañarlos en estos procesos totalmente fisiológicos. Así como las mamás acompañamos a las niñas en su... También. También, ¿sí? ¿Cuántas mamás hoy en día se hacen las oxisas y la niña ya tiene 10, 11 años, ya tiene sus botoncitos, ¿no? En los pechos que empiezan a crecer y se voltean para otro lado para no enfrentar esta posibilidad de hablar con ellas y de hablar de la menstruación, ¿no? Y con todos los riesgos que hay en eso. Con todos los riesgos. Porque si como padres no hablamos con los niños de esto, alguien más puede llegar a hablar y no sabemos qué les estén diciendo. Claro. Y además de qué les están diciendo, qué intenciones puede haber en eso que les están diciendo. Claro, claro. Es muy importante que como mamás, como papás, hablemos con nuestros hijos. No necesariamente la mamá tiene que hablar con la hija ni el papá con el hijo. La madre puede hablar con ambos, el padre puede hablar con ambos. Pero sí, pues yo soy niña. Entonces yo decía, bueno, pues yo hablo con mis hijas de manera muy natural porque yo soy niña y siempre he sido niña. Entonces sé lo que me pasa. Conozco el cuerpo. Conozco el cuerpo, conozco los cólicos, conozco la menstruación, conozco, ¿no? Este, de los niños, pues lo conozco pues a través de los libros porque nunca he sido niño. Entonces esa experiencia de ser niño o de ser niña como mamá y como papá también nos puede ayudar, ¿no? Para hablar con nuestros hijos. Y yo siempre les digo una cosa. Recuerda cuando tú tenías 11 años, 10 años, 12 años, ¿cómo te sentías y cuáles eran las preguntas que tú querías preguntar? Y a lo mejor no tuviste a quién. Claro. ¿Quieres que tus hijos vivan igual o quieres prepararte para poder contestar esas preguntas o poder motivar esas preguntas incluso para que tus hijos tengan la confianza suficiente para que seas tú el educador sexual? La gente se queja mucho por la educación sexual que propone la SEP, pero el gobierno lo único que está haciendo es llenar un hueco tremendo porque los papás no han sabido dar educación sexual. A mí me parece que sí, mamás y papás tendrían... Ay, perdón, ya nos vamos a un cortecito. Enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo en este último espacio del programa y déjame decirte que han llegado muchas llamadas más. Salvador Díaz dice, con el masaje tántrico, en cierto punto de la espalda se tiene una erección instantánea. ¿Las mujeres tienen lubricaciones espontáneas? Pues sí, también. Sí, también lo puedes llevar a cabo con este tipo de masajes. También, con este tipo de masaje tántrico o incluso con los ejercicios de Kegel, ¿no? Sí, cuando aprendemos a controlar la musculatura del piso pélvico. Claro. Sí, también podemos tenerlo. También. Lucia Flores dice, qué interesante tema. Yo que tengo puro hombre en casa, saludos. Ay, pues qué linda. ¿No? Elizabeth González está participando. Y Alan, de 20 años, dice, las erecciones pueden ser si te tocan también. Cuando beso a mi novia o ella se acerca mucho a mí, trato de alejarme para que no vea la erección que me provoca. Porque me siento mal, porque no quiero que piense mal de mí. Ella me pregunta por qué me alejo o por qué casi ya no la abrazo, pero me da pena decirle por qué. ¿Qué le dirías a este joven? Yo creo que a lo mejor habría que, a través de preguntarle a ella, oye, ¿tú qué piensas de esto? Ajá, claro. Sí, porque a lo mejor a ella no le resulta desagradable, ¿sí? Y además, bueno, obviamente es una respuesta totalmente natural, porque si están abrazados, tiene 20 años. Sí, claro. Y aparte tiene un vínculo con ella. Hay un vínculo no solamente de tipo erótico, también es una cuestión afectiva. Y me queda claro que es una situación muy afectiva, porque se preocupa por lo que ella piense. Exactamente. Entonces, yo creo que es algo que podría convertirse en una plática con ella. ¿Qué piensas de esto? ¿Yo me siento de esta manera? Este, ¿qué pasa contigo? No sé. Claro. Abrirlo. Yo creo que eso puede incluso fortalecer más su relación. Claro. Claro, platicar un poquito, ¿no? De lo que le sucede, de cómo funciona el cuerpo, de... Yo creo que sí, poco a poco, ¿no? Y que además... Ganando la confianza. Al estar con ella, pues no es porque sea un pervertido, es que su cuerpo está reaccionando a esa estimulación amorosa y pues también la estimulación en el tacto. Y mira, tienes 20 años. Yo también te diría una cosa que a mí me parece muy importante, que empieces a saber, y tu novia también. A las mujeres nos gusta sentirnos deseadas también, ¿no? Sí. Es importante. En el vínculo de pareja que ya empieza con ustedes, no sé qué edad tenga ella, pero si tú tienes 20, a lo mejor ella tiene la misma edad o un año menos, pues es importante también que sepas esto, ¿no? A mí me gusta que me desee mi hombre, mi pareja, ¿no? Entonces, yo creo que hablen un poquito más y tengan más confianza de saber qué les pasa y cómo están viviendo su crecimiento, cada uno de ustedes, ¿no? Sus reacciones normales, fisiológicas y también cómo lo están viviendo como pareja. Sí, y sobre todo para que ella no se dé ideas raras, porque cuando ella le pregunta por qué te alejas, si no se le responde, quién sabe qué cosas se va a imaginar. Quién sabe qué cosas se está imaginando, también eso, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Ay, pues, ¿qué más? ¿Qué les dirías a las mamás y a los papás respecto a esto? Que les avisen desde los 8 años. Sí, yo soy de esta idea de que desde muy pequeños, obviamente van a presentar esta reacción fisiológica, entonces yo soy de la idea 8 o 9 años y hay que hablarles, a lo mejor hasta dentro de 2 o 3 años les va a suceder, no importa, hay que hablarles de lo que les va a pasar. No solo de la erección, sino del sueño húmedo. El sueño húmedo que pueden tener varios en una misma noche, los jovencitos pueden tener varios en una misma noche. Claro. Sí, y que es totalmente normal, que es totalmente natural y que no es algo de que avergonzarse, pero yo creo que también importante es, también como papás, revisar nosotros qué onda con nuestra propia sexualidad, porque a veces lo que nos da miedo hablar con los hijos de sexualidad es porque también crecimos con ese miedo. Claro. Entonces, como revisarlo y además algo que se me hacía muy rico comentar, si yo soy el papá, pues también hablar con mi hija. Claro, sí. Porque eso me va a llevar a mí, obviamente no tengo el cuerpo como mi hija, porque yo soy hombre y es una mujer, pero entonces investigo. Ajá, claro. Y eso también implica una responsabilidad, le demuestro a mi hija que me ocupo, no solamente me preocupo, me ocupo de su educación, de su bienestar. Y el vínculo. Entonces investigo. Y hago que el vínculo padre-hija, madre-hijo sea más fuerte. Sea más fuerte, que eso es lo que necesitamos en este momento de la vida, por favor. Para que nos tengan confianza, para que nos pregunten, para poder hablar de estos temas con ellos, con toda libertad, eso es lo que necesitamos. Miren, hace ratito que me aceleré y que no vi que ya era tiempo del corte, yo les estaba diciendo esto y lo insisto mucho. Mamá y papá son los responsables de dar esta educación. Si no lo estamos haciendo, entonces el Estado tiene que hacerlo, porque nosotros no lo estamos haciendo. Entonces yo te invito, mamá y papá de niños y adolescentes, que te prepares, que tomes cursos, que leas. Hay mucha bibliografía ahorita, muy buena, de mexicanos, escrita para mexicanos, ¿sí? Este Eusebio Rubio, está David Barrios, está Carlos Dateyo. Yo no sé si tú tienes algún libro, todavía no, pero ahí va. Tenemos un montón de literatura maravillosa donde tú te puedes capacitar, ¿sí? O todo el tiempo estamos dando talleres también, entonces háblanos y seguramente puedes tomar uno de los talleres que damos precisamente para mamás y papás. Para cómo hablar con tus hijos de sexualidad. Yo he dado estos talleres en empresas, en escuelas, ahí en la fundación, en todos lados. Entonces no hay pretexto de por qué no voy a hablar con mis hijos. Y además yo te diría, tienes que hablar con ellos antes de que en la escuela les hablen. Porque tú en la escuela no sabes qué tipo de maestro es, cómo lo va a abordar, si está realmente preparado. Yo espero que sí. Pero no tienes la seguridad y eso sí lo hace el maestro. Pero no tengo la seguridad y aparte no es lo mismo que un maestro se pare enfrente y de educación sexual a 44 escuinclas, ¿no? Y escuinclas al mismo tiempo que tú a tu hijo que ya lo conoces, si es tímido, si quiere oír esto, si todavía no es tiempo, si ya pasó el tiempo. O sea, tú lo conoces, tú como mamá, tú como papá lo conoces. Entonces tendríamos que hablar nosotros. No hay pretexto, hay que hacerlo, de verdad. Es muy importante. Somos el país con más embarazos adolescentes en este momento en el mundo. ¿Por qué sucede esto? Pues porque no hay una educación sexual integral, formal, de manera cotidiana, de manera, ¿cómo se le llama? Este, sistemática, por un lado. Y por otro, hay demasiada información sexual alrededor que no es una sexualidad sana, por así decirlo. Que no forma. Que no forma. Que forma la sexualidad que vive la gente. Si no, están bombardeados nuestros niños y niñas con pornografía, con sexualidad fácil, con, pues, esta falta de conciencia. Simplemente. Están bombardeados. La música actualmente. La música, claro. El relajo que traen ahorita con este cantante Maluma por esta canción. Ah. Pues es lo que están oyendo los muchachos. Ni sé, luego me platicas. Sí, traen un relajo porque es una canción bastante misógina. Ah, ok. Sí, este, pero sí es lo que están viviendo los chicos y entonces tenemos que abordarlos nosotros. Exactamente. Para evitar que luego tengan una mala información que los lleve a vivir una experiencia sexual negativa. Muy bien. Entonces, creo que es muy importante asumir esta responsabilidad de los adultos, de los padres y no solamente los padres. Yo soy muy de la idea de los adultos que estemos alrededor de niños, de niñas, de adolescentes, tenemos que participar de esta educación. Las tías, son maravillosas las tías, las tías, las madrinas, son maravillosas porque a veces con mamá y papá no hay la suficiente confianza, pero hay una tía cerca que es maravillosa y que nos saca de dudas. Las abuelas también, las abuelas, me decía una amiga hace tiempo, todo lo que aprendí de sexualidad yo cuando estaba adolescente lo aprendí de mi abuela porque ella me llamaba y platicábamos un montón de cosas. Qué bueno. Pero mi mamá no se atrevió, pero mi abuela sí. Fíjate qué padre, ¿no? Sí. Ajá. Entonces. Qué rico que fue. Qué rico. De esa manera. Exactamente. Te voy a pedir que con tu mano santa saques una de todas las participaciones. Ok. Para ver quién se va a llevar el libro. Ok. Lucía Flores. Lucía Flores. Muchísimas felicidades. Te llevas este libro que va a estar súper interesante. Por favor, llámanos después de que lo leas para ver qué te pareció, para que nos platiques si de veras estaba muy interesante o no. Se ve padrísimo, ¿eh? Lucía Flores, que nos decía qué interesante tema. Yo que tengo hombres en casa. Saludos. Lucía, te llevas este libro maravilloso para que tengas mucho que leer ahora en vacaciones. Historia de un canalla de Julia Navarro. Muy bien. Muchas felicidades. Gracias, pues, se nos acaba el tema, se nos acaba el tiempo, este, estimado Joel, y, bueno, pues, desearte una feliz Navidad. Igualmente. Nos volvemos a ver. Y desea, ah, tu teléfono, por favor. Sí, ese es, me oponen lo que sea en el 333-475-9192. Joel es psicólogo, sexólogo, académico, todo el tiempo está proponiendo programas y proyectos dentro de su universidad, no nomás hacia adentro, sino también hacia afuera. Hace una gran labor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación esta noche. No, gracias por invitarme. Y a ti, que nos estuviste escuchando del otro lado del micrófono, que estuviste participando con estas respuestas, muchísimas gracias. Nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7. Que tengas un excelente fin de semana. Pásala muy bien. Sé muy feliz. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.